Las cosas de la vida con Roger Juárez Alguien dijo una vez, si crees que puedes o que no puedes, tienes razón. Esta es una gran verdad, porque la misma imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos en nuestro interior, eso proyectamos sobre todas las cosas que hacemos. La Biblia dice en el libro de Eclesiastes capítulo 9 versículo 11 Por eso podemos comprender que la oportunidad de alcanzar el éxito, Dios se la da a todas las personas. Tú tienes que darte cuenta que eres fuerte. Dios es un Dios perfecto y es bueno. Todo lo que Dios ha hecho es bueno, porque Él es bueno. La Biblia enseña que cuando Él creó todo en el Génesis, miró Dios todo lo que había creado y dijo, es bueno y en gran manera. De manera que Dios hace las cosas perfectas y buenas. Dios te ha hecho así. Nos has dado la capacidad de alcanzar el éxito. Tú no tienes limitaciones. No te pongas límites. No pongas límites a tu vida. A veces no alcanzamos cosas por falta de fe. A veces nuestros límites son mentales. Porque creemos que determinadas cosas no son para nosotros o a veces ni metas tenemos. Pero Dios te ha puesto con un propósito en esta tierra para que alcances cosas grandes. Muchas personas están vencidos antes de subir al ring. Pero Dios no te creó para eso, sino que Dios te ha hecho más que vencedor. La Biblia dice que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puede ser, tal vez, que algunas cosas no estás logrando porque no te has dado cuenta de quién eres en el Señor. Cuando tenemos al Señor de nuestro lado, no hay quien se nos oponga. Por otro lado, todos conocemos este texto bíblico que dice en Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo, que me da la fuerza. En algún lado leí que los astronautas de la misión Apolo le firmaron un autógrafo a Christopher Reeves, el actor que hizo la saga de Superman, y le pusieron esta frase. Hemos descubierto que no hay nada que no se pueda lograr. Dios nos ha dado la capacidad, pero a veces nosotros no nos damos cuenta. Atrévete a hacer las cosas de una manera diferente y con lo que tienes a mano. Cuando Dios levanta a Moisés, le dice, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Él reconoce que tiene una vara y se da cuenta que ha tenido siempre algo que Dios puede usar para hacer milagros. Probablemente no te has dado cuenta y tal vez este es tu caso. Tal vez ya estás equipado y estás listo y tienes todo lo que necesitas para tener éxito, pero no te has dado cuenta. Ten cuidado con esto y te quiero dar otro consejo más. No escuches a los que te dicen que no se puede, porque ellos sí lo creen. Este tipo de personas cree que es imposible y están tratando de transmitirte esa negatividad, esa idea negativa y absurda que te quita potencial. Las personas que te quieren rebajar, lo único que están tratando es de llevarte a su nivel. Libérate de esas personas y no les escuches. Leí acerca del abejorro, este insecto que vuela redondo, regordete y desafía todas las leyes de la física. La física dice que no debería volar, pero el problema es que el abejorro no lo sabe. Mientras él crea que puede, él lo va a lograr. El Señor te dice en este día, igual como dice Isaías 41.10, No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. De manera que nunca olvides que Dios está contigo. Hasta la próxima y que el Señor te bendiga. Si te sientes mal, ya no estés tan bien.